Música Luis Carrera Abanto, gerente general de Pitajaya Perú, asesor y promotor técnico del cultivo de Pitajaya y empresario. El investigador en más de 200 variedades de Pitajaya, tema variedades comerciales y adaptables al PIMA del PIMI. Y así pues lo tenemos al ingeniero por estar, Luis Carrera Abanto. Un aplauso para el ingeniero. Hola, qué tal mis amigos de Pitajayer, con ustedes muy buenas tardes. Para mí es un gusto, un placer, que yo realmente estar acá frente a ustedes, para poderles compartir un poco la experiencia que estamos en este cultivo de la Pitajaya. Yo les voy a hablar acerca de las variedades de Pitajaya adaptadas a los diferentes PIMAS en el Perú. Es importante mencionar que la Pitajaya es la causante o la responsable de que todos nosotros estemos acá reunidos. Hay personas, tanto de la costa, de la sierra, de la selva, hay profesionales, estudiantes, agricultores. Y también tenemos la visita de los amigos de diferentes países como Brasil, Ecuador, Bolivia, que pues para nosotros es un agrado que estén acá en este simposio tecnológico de productores de Pitajaya en el Perú. Comenzamos entonces hablando del tema y es que siempre una pregunta muy común en la vida de los productores o de las comunicias del cultivo de la Pitajaya es ¿Cuál es la variedad ideal para asombrar en tal región o en tal zona? Entonces hoy esperemos pues resolver aquellas dudas y ayudarles a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar rápidamente mencionando el origen de la Pitajaya y es que la Pitajaya es originaria de América, de Centroamérica, de países como México, Colombia, Ecuador y acá en el Perú también hay variedades tanto amarillas como rojas que se está investigando. Ahora, ¿qué significa Pitajaya? La Pitajaya es pues fruta escamosa o fruta del dragón por su forma tan particular que tiene y es muy diferente a las otras frutas. Importancia de la Pitajaya. ¿Por qué es tan importante la Pitajaya? ¿Por qué nos tiene reunidos acá? ¿Por qué hay bastante importancia no solo en Perú sino también en otros países? Y es que la Organización Mundial de la Salud recomienda consumir Pitajaya por ser una fruta nutracéutica, por ser una fruta completa, muy rica en sus propiedades nutricionales y medicinales. Ayuda a prevenir el cáncer eliminando los radicales libres, ayuda a combatir la anemia y también ayuda a tener una muy buena digestión. Por otro lado, la Pitajaya es muy importante porque es rentable no solo por su elevado precio en el mercado nacional, sino también por su gran demanda y su elevado precio en el mercado internacional. La Pitajaya en el Perú. Es importante mencionar que somos un país mega diverso con costa, sierra y selva. Contamos con una gran biodiversidad, tanto de flora, de fauna y sobre todo de microclimas. Y es ahí donde les quiero mencionar las ventajas de la Pitajaya, ya que tenemos diferentes climas, tanto así que el clima de la costa norte es diferente al clima de la costa sur. Tenemos selva alta, selva baja, los valles interandinos y es ahí donde podemos sacar provecho y sacar fruta fuera de estación. Así como se hace con otros frutales, como el palco, el mango, la vituizas, también podemos sacar provecho con la Pitajaya. Asimismo, pues, hemos comenzado, tenemos ya variedades comerciales de pulpa roja que se puede aprovechar para su producción acá en el Perú. Por otro lado, también el Perú ya cuenta con profesionales capacitados para sacar una buena producción en el cultivo de la Pitajaya. Ahora voy a comentarles o mencionarles tres factores importantes para una muy buena producción de la Pitajaya y uno de ellos es la genética. Y es que en la Pitajaya no todas las variedades se adaptan a los diferentes climas. Hay variedades con genética que de repente resisten más el frío, otras no. Entonces, la genética es muy importante y es fundamental acá en el cultivo de la Pitajaya. Sabemos que la Pitajaya se propaga por esquejes, por ende, pues, la propagación es mediante clonero. Y si tenemos una Pitajaya o una planta que no nos produce bien, que está enferma, de repente está con virus, enfermedades, al momento de propagarlo, también vamos a tener plantas de mala calidad. Pero, ¿qué pasa si tenemos una planta de muy buena calidad o una muy buena producción? Al propagarlo y al ser de forma clonal, vamos a tener también una producción uniforme y una muy buena producción y de calidad. El otro factor es el clima y el suelo, es muy importante, es muy importante el pH, la determinada cantidad de agua, los fertilizantes, son factores muy claves para el desarrollo de la Pitajaya. Y el otro es el factor biológico. La Pitajaya tiene que desarrollarse en lugares libres de malezas, libres de plagas, libres de enfermedades, para una muy buena producción y también es ahí donde incluye, pues, el manejo agronómico. Vamos a hablar ahora de las variedades ideales, tanto para la costa, sierra y selva, hablando de forma general, hablamos que para la costa peruana lo más ideal son sembrar variedades de pulpa roja o Pitajayas rojas, ya sea de pulpa blanca, de pulpa pulsea, de pulpa rosada o de pulpa roja. En el caso de la selva, para la selva, tenemos las variedades amarillas y también las variedades rojas. En el caso de la sierra de los mayas interandinos, a menor de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, tenemos que las variedades rojas se adaptan también muy bien en aquellas regiones. Voy a hablar ahora de cuatro variedades de Pitajaya que se han sembrado en el Perú y se han expandido bastante y una de ellas es la American Beauty. La American Beauty en sí es un híbrido entre la Ondatus y una guatemalensis, su nombre científico y los cerebus guatemalensis. La American Beauty, como todos lo conocemos, es una variedad que se ha sembrado en toda la costa peruana. La costa peruana es ideal para la costa peruana, es roja pulpa rucsia, con 17 grados de promedio y con un rápido crecimiento. Tenemos ahora a la Ondatus y los cerebus guatemalensis, una variedad de roja pulpa blanca, de rápido crecimiento, autofertil y con un promedio de grados grics, de 15 grados grics. Ideal para la costa peruana y también para la parte celda. Seguidamente tenemos a la Pitajaya amarilla y los cerebus megalancus, estas son las que tienen espina en el punto, por eso al momento de cosecharlo hay que siempre tener cuidado y sacarlo de una escobilla. El dulzor de las amarillas en promedio llega a 22 grados grics y es ideal para la selva peruana. Seguidamente vamos a hablar de una de las variedades que ha ido tomando bastante territorio acá en el Perú, sobre todo en la costa peruana y en la selva, y es la costa vicensis. Y los cerebus costa vicensis, una muy buena variedad de Pitajaya, resistente a plagas, enfermedades, autofertil y con una muy buena actuación en el proceso de poscosecha. Esta variedad es ideal para sembrar en la costa peruana, en la selva y también en los valles interantinos. Ahora vamos a mencionar a las otras variedades que se está estudiando, se está analizando y es que nosotros estamos investigando más de 200 variedades y aquí voy a mencionar a tres de ellas, de las cuales está demostrando muy buenos resultados y uno de ellos es la colma. Es una amarilla sin espinas que se ha adaptado muy bien en la costa peruana y también en la selva del Perú. Tiene un promedio de grosor de 17 grados grics. Por otro lado está la Royal Red, una variedad muy productiva que también en otros países se cultiva y seguidamente tenemos variedades asiáticas como es la Yintun número 1 que también se está analizando y seguramente el próximo año vamos a tener resultados de esta variedad. Así como esta tenemos otras variedades, así mismo hay variedades de ecotipos peruanos también que se están analizando, se están desarrollando y acá pasamos ya a algunas imágenes como empresa Pitajaya Perú. Estamos sembrando vida en los desiertos, sembrando la Pitajaya donde otros frutales o otras plantas en los desiertos es difícil que crezca, pero la Pitajaya en un buen manejo agronómico se está desarrollando muy bien y se está comportando también muy bien. Asimismo se brindan las asesorías y por acá tenemos las investigaciones que estamos desarrollando como la evaluación de los microorganismos eficientes para el desarrollo radicular y el desarrollo vegetativo de la Pitajaya y también para ayudar a combatir aquellas enfermedades como los nematodos que son un problema bastante en el cultivo de la Pitajaya. Por otro lado está el mejoramiento genético que esto se logra mediante una polinización cruzada y una selección, logrando así pues sacar variedades autofértiles de buen sabor y también resistentes a plagas de enfermedades y vidales para costas, sierra y ser. Finalmente acá les dejo las redes sociales donde pueden seguirme, yo sé que varios de ustedes ya les conocen y para los que aún no me conocen ahí están nuestros contactos. Y nada, conmigo será hasta otra próxima oportunidad y muchas gracias a todos. ¡Gracias!